Los saludamos ya a Hugo, que está en conexión con Norte Grande Federal. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marlén Pradolimi, Miguel Alegre, los saludamos. ¿Cómo anda? Hola, Marlén, ¿cómo estás? Acá, de Apóstoles. Bueno, Hugo, los saludo. Qué nivel de Hugo. Estás en Apóstoles, estás en la cocina, aparentemente estás en una cocina. Nos vas a explicar un poco, seguramente, de qué se trata esta pizza con sabor a hierba mate. Bien, Marlén. Bueno, estamos acá en Apóstoles, Misiones, mi capital nacional e internacional de la hierba mate. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer una pizza con estos sabores de nuestra tierra colorada, no? Y bueno, te voy a presentar que tengo acá en el hornito. Voy a sacar... Para que lo vayan viendo, mientras que lo untaron... A ver si lo mostramos un poquito ya a Hugo. Ahí la votaron que estaba enfocando la pizza. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata esta pizza, ¿sí? Sí, sí. Bueno, este es un pedido que me habían hecho la Casa de Cultura de acá en la ciudad de Apóstoles para que realicen un producto en base a la hierba mate, que fue justamente el día del mate. Y bueno, se me ocurrió hacer esta pizza de hierba mate que está saborizada, en este caso, al queso, ¿sí? Lo que buscamos es darle algo diferente, marcar nuestra impronta, ¿sí? De lo que es pizzería Dolce Vita. Y bueno, decidimos hacer esta pizza saborizando al queso de mozzarella, ¿sí? Y bueno, es un producto que hoy en día tenemos en la pizzería. Y pueden venir a visitar esta hermosa ciudad que es Apóstoles, donde encontrarán millones de cosas para conocer. Y bueno, ¿cómo no? Venir a visitar normalmente, como te digo, la pizzería Dolce Vita. Y bueno, esta pizza fue proclamada de interés provincial en el 2019. Así que está también. Muy contento por ello. Qué rico, ¿eh? Hugo, obviamente no te queremos robar la idea, aparte particularmente no tengo experiencia en el arte culinario, pero ¿cómo es saborizar el queso con hierba mate? Bueno, saborizar el queso con hierba mate tiene un proceso, digamos que es bastante largo, ¿sí? Que nosotros trabajamos con un producto de la hierba, ¿sí? Que es un polvito, ¿sí? Llamado soluble. Que bueno, con ese producto nosotros conseguimos saborizar al queso. Y bueno, y lo que conseguimos con la pizza de hierba mate es, bueno, justamente saborizarlo y que no sea un sabor chocante, sino que sea un ligero sabor en boca, ¿sí? Entonces, al consumir es como uno cuando hace un buen mate, ¿viste? Cuando tomás el primer mate suavecito y cuando terminás de ingerir sentir ese saborcito a hierba, bueno, eso nosotros nos seguimos con la pizza de hierba mate. Bueno, ¿cómo dijiste que te lo habían pedido, Hugo, realizar este tipo de pizza con sabor a hierba mate? ¿Qué repercusión tiene la gente, en los clientes? Y mirá, la repercusión fue excelente, tanto así que esto, cuando recién se lanzó, fue como primicia y tuvo buena trascendencia, ¿no? Que hasta Europa, algunos medios, como todo digital, eso tuvo una repercusión que salió hasta España y no me acuerdo que otros países, o Italia, no me acuerdo, salió en uno de los medios. Así que estuvo bueno y la gente que vino a probar queda muy contento y dice que la verdad que es una pizza excelente. Qué rico. ¿Cuánto sale una pizza esa, Hugo? ¿Qué valor tiene? Esta pizza tiene un valor de 4.000 pesos, sí. Hugo. Sí, hoy como están los precios, bueno, es una pizza que por ahí, que pueden acceder la mayoría de las personas. Y también contamos con Foodtrap, que nos movemos a hablar de la provincia y los eventos que hay, para que la gente vaya conociendo también este producto que tenemos acá. Hugo, ¿el gusto particular que cuando uno elige la pizza es con yaromate o se puede combinar con otros gustos? Mira, justamente, la idea es que lo perciban al queso, con ese saborcito de yaromate. Y lo bueno es que lo coman así, como está, a la mozzarella, ¿sí? Sí, pero también pueden agregar, si quieren una pizza napolitana con tomate, o si quieren una de jamón y morrones, también lo pueden poner, ¿sí? Pero lo ideal es que lo prueben así, digamos, a la plena mozzarella, para que lo prueben y lo degusten bien, digamos. ¿Tienen previsto por allí, Hugo, realizar pizza con otros gustos también así, del originario de la zona, gustos particulares? Mira, justamente estamos promocionando, bueno, de la zona a zona, no tanto, pero ahora estamos promocionando una carne, que es la carne de búfalo, ¿sí? Es algo que se viene ahora, y bueno, tenemos una pizza que se corta el lomo de búfalo en cuadraditos, con tomate cherry, se saltea en la sartén y se coloca arriba de la pizza, ¿sí? Esa es una de las pizzas que también ofrecemos, puede ser de búfalo o de animales, de vaca, digamos, ¿sí? Que es excelente, es una pizza súper, súper rica. Hugo, esta pizzería se encuentra en Apóstoles puntualmente, ¿verdad? Sí, sí, ahora actualmente está en Apóstoles, ¿sí? Estamos con una proyección de ir a Posadas, pero en estos momentos tenemos acá en Apóstoles, ¿sí? El que está ubicado por la calle Maipú 233, ¿sí? Y bueno, la gente de la provincia, si quieren venir a conocer, como les decía hoy, Dicione, que es una ciudad hermosa para conocer, no hay gente de venir a visitar a Apóstoles, que tiene mucha bebeza para conocer. Exactamente. ¿Hace cuánto tiene el negocio Dulce Vita o Dolce Vita, Hugo? Y aproximadamente 10 años, 10 años que estamos acá. 10 años, la especialidad es pizza, solamente, o también realizan otros productos. Sí, o sea, estamos, por ejemplo, temporada de invierno, sacamos pastas, pastas rellenas, ¿sí? Noche de lomo, hamburguesas, tenemos pizza, tanto a la piedra como pizza a media masa. Después tenemos, bueno, variedades de lo que es masa madre, tenemos varias, como un bastón, que es con mozzarella, jamón, que también es espectacular, riquísimo, que la gente que prueba me encanta. Y, bueno, así tenemos muchas variedades de cosas, aparte de pizza, por ejemplo. Excelente, qué rico, ¿eh? Hugo, ¿hace cuánto pusiste en marcha esta propuesta con la yerba mate? Y fue en el 2019, ¿sí? En el 2019, con esto que es la pizza de yerba mate, y, bueno, y ahora estamos con un proyecto de hacer un envasado al aseo, y venderle los supermercados. Ese, bueno, es un proyecto que tenemos con mi señora, que es uno de los pilares principales de la pizzería, que es Arianna Leites. Ella, bueno, tuvo todo el trayecto esto de lo que fue el comienzo de la pizzería, ¿sí? Bueno, ya venimos de España porque estuvimos trabajando en España, también con esto que es la gastronomía, ¿sí? Y, bueno, y hoy estamos al pie del camión, siempre atendiendo a nosotros, a los clientes, ¿sí? Más allá de que tenemos personas que son como familia ahí en la pizzería, pero siempre estamos ella y yo ahí al frente, ¿no? Hugo, ¿y en la casa quién cocina? ¿Vos o tu señora? Y hoy, hoy, sin mentir, te cocina ella. Ja, ja, ja. Sí, está bien, está bien, está bien. Ahí lo dijo todo, ¿sí? ¿Cómo es? Se van turnando. Ah, se van turnando, está bien, está bien. Está bien, está bien, perfecto. Bueno, Hugo, le agradecemos mucho esta comunicación. Algún día vamos a andar por aposta y vamos a probar la pizza con sabor a yerba mate, ¿eh? Dale, dale, cuando quieran, lo esperamos y siempre son bienvenidos a esta hermosa ciudad. Gracias, gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Abrazo a la distancia. Un gusto. Dale, gracias a ustedes. Gracias.